Chela, Rivas, Tony Dark Eyes Hoy me encuentro en algún lugar Donde el sol calienta mi cuerpo Solo quise el tiempo parar Fui para ti, tú para mí, sin secretos Si te vuelvo a ver, no me detené Para decir, decir lo que yo siento Y sonriendo verte un momento Y decirte sin ti, estoy tocando el sol Estoy tocando el sol Y sonriendo verte un momento